Hola, bienvenidos al postre y hoy lunes es el último día del año, el momento ideal precisamente para reflexionar sobre lo que se hizo y empezar a planear las actividades y deseos para el 2013. El inicio del año es un momento ideal para fijar nuevos propósitos, escríbalos y téngalos siempre a mano como una carta de navegación para poder realizarlos. Yo llamo ingeniería del deseo, una de ellas es la matriz, una matriz muy interesante de la estrategia del océano azul y es el primer paso, eliminar qué actitudes, qué comportamientos quiero eliminar de mi vida que definitivamente no están alineados al deseo. En el área de incrementar, qué deseo yo incrementar para el próximo año. Fíjese que sus actitudes estén alineadas con los deseos de su vida y recuerde reducir lo negativo y crear proyectos nuevos realizables. En el área erótico amorosa, qué deseo. En el área académica, qué deseo. En el área financiera, en el área trascendental o la relación con la deidad, con el cosmos, como cada cual tenga una concepción de lo divino. Y finalmente en el área del sí mismo, qué deseo en esa relación conmigo mismo. Segundo paso, pulir esos deseos. Convertirlos con verbos ar, er, ir. Para que eso sea algo, algo real. Terapias de yoga son ideales para preparar cuerpo y mente al iniciar el año. Por medio de la práctica de yoga lo que hacemos es encontrar un momento como de conexión con el mundo interior. Porque pasamos el día a día mirando hacia afuera en la rutina, en el afán, corriendo y de pronto en un momento de práctica de yoga sea muy cortica en su propia casa, o sea en un estudio o en algún lugar donde la practiquen, van a encontrar eso de silencio y esa conexión interior que necesitamos para reencontrarnos con nuestra esencia. Estas terapias de yoga se pueden incluir dentro de los nuevos propósitos del año, buscando una mayor conexión y la esencia de cada uno por medio de la respiración y la relajación de la espalda y los órganos. Aprender a respirar muy bien, aprender a relajarse, aprender a mirar hacia adentro y a partir de ahí ya llega un mundo de posturas avanzadas que nacen de esos mismos principios, relajación, conexión y muy buena respiración. Lección 1. Las quemaduras por pólvora son responsabilidad de todos. Saber es cuidar. Medellín un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud. Y en nuestro recomendado saliste lentejas, espigas y uvas para la prosperidad. Además ideas para la cena de San Silvestre. Los agüeros y rituales que por costumbre se realizan para atraer la prosperidad en el año nuevo siguen vigentes. Lentejas, champaña, uvas, canela y prendas amarillas están incluidas. Lo que más se vende ahorita son los baños, que los utilizan la gente es que para la buena suerte. Y la espiga la utilizan para tener es que abundancia. Según la tradición el amarillo es un color que brinda energía, porque es el color del sol. Igualmente la tonalidad de la pasión y la fecundidad. Eso significa suerte, prosperidad y salud para los 12 meses del año. Para la buena suerte. Los amarillos para el 31 y los rojos para el primero. Brasilera, panties, clásico, buzzer, pantaloncillo, lo que usted quiera. Las uvas para prolongar la vida, la champaña para la buena suerte, la maleta para asegurar el viaje y muchos otros rituales realizan los paisas en este día. La buena suerte para terminar el año. Sí, claro, las uvitas especialmente. No, no por agüero, sino por la calidad, el color. El saumerio es para la medianoche quemar el saumerio, sumerear toda la casa para las malas energías. Esto es alucema, tenemos romero, tenemos goma, tenemos mirra, tenemos inciencia, ahorro. La champaña es para hacer los baños, para hacer un baño el 31, de despojo y el saumerio. La esperanza de que en el año nuevo todo va a ser mejor y diferente es el propósito de muchos. Lo cierto es que con o sin agüeros llega el año de la serpiente este 2013, con pronósticos positivos y de buena suerte. La tradicional noche vieja o cena de San Silvestre invita a convidar familia y amigos en torno a la rica comida, buenos deseos, música y mucha champaña. Vamos a hacer un buffet internacional con varios tipos de carnes importantes, vamos a tener sushi, vamos a tener de proteína cordero, salmón, vamos a tener patés, espejos de patés, espejos de frutas. En diferentes sitios de la ciudad se celebra esta noche para recibir el nuevo año, con fiesta, buen ambiente y las tradiciones para la prosperidad del 2013. Tener guinaldas, pitos, collares, sombreros, ahí está la champaña para las 12 de la noche, vamos a tener lentejas, vamos a tener las 12 uvas. Y cerramos el año con la música parrandera de los cantores de Chipuco. No se lo dije que la iban a atracar por la esquina de Don Miguel, que el otro día nos hicieron corretear por ir mostrando ese celular. Tener ese piso, pasa el celular, el bolso, abre todo el gatillo. Así llegamos al final del postre y de este año 2012, los mejores deseos para ustedes y sus familias en el año nuevo. Nosotros regresamos el próximo miércoles con más información aquí a la hora 13. Feliz año.